¿Qué tal? Bienvenido a un video más de iridología computarizada. En esta ocasión vamos a platicar un poco de los principios fotográficos, los principios del comportamiento de la luz, de tal manera que puedas comprender cuándo tenemos una fotografía, es decir, una iridografía de calidad, y cuándo estamos fuera de los parámetros aceptables. ¿Qué tal? Bienvenido a un video más. Como lo señalábamos al inicio de nuestro video, vamos a hablar un poco sobre fotografía, fotografía digital. Para ello vamos a utilizar nuestro software preferido de iridoscopía y estamos observando tres capturas, las cuales dos de ellas tienen vicios de captura y una que cumple con las condiciones mínimas aceptables. A continuación vamos a entender los típicos errores de captura. Para ello entendamos primero que es el documento en el cual nosotros realizamos nuestra evaluación de la condición orgánica vital, más no la diagnosis, es decir, el diagnóstico del iris, cosa que no es real. Vamos a trabajar sobre el concepto de fotografía especializada y el objetivo de esto es compartir contigo los principios de la fotografía digital precisamente aplicadas a la obtención de la captura de una iridografía. Vamos a entender que fotografía e iridografía son dos conceptos en los cuales vamos en el entendimiento de la luz y aquí tenemos el término foto, el equivalente a la luz y grafos en escritura, etimológicamente hablando y recordemos que iris hace referencia al arco iris y a grafos a pintar. Es decir, en el concepto de una iridografía vamos a hacer un trabajo de abstracción de la luz y la vamos a llevar en imagen digitalizada para lo cual entonces la luz tiene cuatro propiedades, la de dirección, la de calidad, la de intensidad y la de color. En este momento solamente vamos a hablar de dirección y calidad ¿Qué es dirección en el caso de una iridoscopía? Es la colocación de las lámparas en la cual ubicamos nuestros puntos de iluminación en un par dual, un par 3-9 o en su caso un lateral 3 o un lateral 9 con la finalidad de enfatizar determinadas cualidades en nuestra captura. Para nosotros ¿Qué es la calidad a nivel luz? Sabemos siempre que la luz natural ya sea emanada por vía solar o lunar es conocida con este nombre y hay una luz artificial que es la que en fotografía se utiliza a través de fuentes artificiales de iluminación, etc. Entonces los flashes de las cámaras fotográficas o los pequeños puntos de luz que tienen nuestros teléfonos móviles nos ayudan a eso. En el caso de nuestro iridoscopio es una fibra óptica, dos puntos de fibra óptica que nos ayudan a realizar este trabajo de iluminación, de proyección de luz porque este es el protagonista esencial de esta situación. Ahora, en nuestro concepto de iridografía entendamos que el iridoscopio va a emitir luz dura es decir, haces de luces que van a resaltar un fuerte contraste en la escena así que lo diría un fotógrafo profesional te va a dar saturación del color, te va a dar sombra dura esto va a ser muy similar a la luz del mediodía con lo cual vamos a entender que el 40% de los errores en el proceso de la captura es en función de los aspectos direccionales de la luz o en su caso, colocación del iris en nuestra captura y hay un contraste también que el 60% de los errores en la captura es precisamente en la calidad de nuestra iluminación como consecuencia tendremos colores apagados con los cuales no podremos asegurar con la eficiencia tal si la iridografía realmente es un color café, es un color marrón, es un iris mixto llegaremos a confundir la coloración de las fibras porque no entenderemos ni siquiera lo que significan los pigmentos y las coloraciones además vamos a tener ausencia de volúmenes ¿cómo vamos a entender entonces los signos? si no entendemos los volúmenes, si no son visibles y la colocación de nuestro iris no nos permite ni siquiera ver la parte frontal porque está tapada por los párpados además de la ausencia de sombra y esto lo vamos a observar con nuestro software preferido en esta primera captura tenemos aquí una saturación de blancos y además la colocación y la orientación de nuestro iris nos lleva a una dirección equivocada con lo cual ni siquiera tenemos las posiciones más elementales para hacer una exploración iridiana en este otro caso tenemos el color apagado y otros aspectos más la colocación posiblemente es correcta pero en nuestro caso la calidad de la colocación de los puntos de iluminación no es la mejor no podemos entender qué sucede realmente y no podemos trabajar con ello sin embargo tenemos aquí una captura que al menos cumple con condiciones esenciales de entrada tengo un gran contraste de escena tengo el suficiente aspecto de saturación de color tengo sombra dura lo cual me permite ver la profundidad de diferentes signos que se encuentran allí y esto se parece a la iluminación al mediodía con tal equipo de captura yo puedo hacer determinadas funciones de predominancia de volúmenes profundidades, etc no hay colores apagados acá y puedo entender aquello que sucede me queda muy claro la coloración que los pigmentos dan a este tipo de iridografía te invitamos a practicar responsablemente iridología computarizada y te invitamos a mantenerte en nuestras formas de comunicación gracias y hasta la próxima y te invitamos a visitar a la ciudad de B.A.B.A.T.I.E. y te invito a la ciudad de B.A.T.I.E. y te invito a la ciudad de B.A.T.I.E.